Gracias, hermana Susy, y todos los que están trabajando con los niños. Voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias Ecclesiastes 5.1. Ecclesiastes 5.1. Después del libro de los Proverbios, que conocemos muy bien, porque lo estudiamos este año pasado, está el libro Ecclesiastes 5, un libro también escrito por Salomón, y de 1 a 7. ¿Por qué nos ponemos de pie? Dándole reverencia, importancia, respeto, honor a las Palabras de Dios, reconociendo que la Palabra tiene autoridad para nosotros, cubierta nuestras vidas y hacemos cargos en nuestras vidas conforme a lo que estamos escuchando. Ecclesiastes 5.1 dice de esta manera, Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos, y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures, ni con la boca, ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Miren, pues, tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos, que hacerlo si no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices, y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, nuestra, muestra temor a Dios. Padre Santo, gracias por el mensaje que nos tiene para hoy día, primer domingo de 2011, Señor. Estamos aquí con la esperanza, Señor, que Tú nos vas a hablar. Habla, Señor, a nuestros corazones, instruyenos, danos, Señor, sabiduría, para que en este año, Señor, sigamos tus consejos, que encontramos en Tu Palabra. Que no seamos necios, sino sensatos, sino que seamos sabios, Padre Santo. Otra vez, le suplicamos todo esto, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar los asientos. Entonces, esto de... El Año Nuevo, esta tradición de hacer propósitos nuevos. ¿De dónde viene esta tradición? Pues, viene de este Dios Pagano. Tenemos ahí las imágenes de... Ahí está. ¿Cuál es ese Dios Pagano? Es el Dios Jano. Jano. De ahí viene la... No suena muy bien, pero viene la palabra enero. En latín es Janus. Y de ahí viene January o enero. Entonces, en 153 a.C., el Senado Romano consagró el primer mes del año al Dios Jano. Es la mitología romana un Dios que tiene dos caras mirando hacia ambos lados de su perfil. Padre de fontos. Jano era el Dios de las puertas, los comienzos, y los finales. Por eso le fue consagrado el primer mes del año, que en español pasó de latín Januarius a Janero y Janero y de ahí derivó a enero. Como Dios de los comienzos, se lo invocaba públicamente el primer día de enero, Januarius, el mes que derivó de su nombre porque inicia el año nuevo. Se lo invocaba también al comenzar una guerra y mientras esta durara, las puertas de su templo permanecían siempre abiertas. Cuando Roma estaba en paz, las puertas se cerraban. Bueno, entonces es un Dios pagano que está al príncipe del calendario porque con una cara está viendo el año pasado y con la otra está viendo el año que está por entrar. Y se le consagraban regalos y promesas y votos con la esperanza de que los bendijera. Así que encontramos que esta tradición de hacer propósitos para el año nuevo tiene raíces paganas y nos quedamos por lo tanto cada año buscando hacer propósitos para el año nuevo. Entonces a veces nos encontramos como esta persona que no sabemos qué propósito hacer. Su primer propósito es ser más decisivo pero ya no encuentra ese mismo. No está muy decisivo, ¿verdad? Y así nos estamos nosotros a veces ¿qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Perderé peso? ¿O comeré más saludable? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya que tiene tradiciones que tiene raíces paganas esta tradición debemos de descartar esta tradición dejarla a un lado ¿o qué es lo que debemos de hacer? Obviamente jano no es nada pero yo pienso que la realidad es que de hacer propósitos es bíblico pero no tiene que no tenemos que dejarlo para el primer día del año es algo que debemos de estar haciendo continuamente no solamente esperar una vez por año hacer eso de hecho en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había también año nuevo el primer día de Tishri el del mes séptimo era el año nuevo entonces ese era el festival de los trompetas y los judíos hoy los celebran como el año nuevo deseando a todos un feliz año nuevo pero diez días después el día del mismo mes viene el gran día de la propiciación y ese día de la propiciación el décimo día del año es cuando todo el mundo hace ayunos la Biblia nos mandó a afligirse a pasar el tiempo ayunando revisando el año pasado aratintiéndose de sus pecados y preparándose para el año nuevo ese fue el servicio de año nuevo en la ley de Moisés el día de propiciación Yom Kippur bueno para nosotros aquí que es lo que debemos de hacer bíblicamente y yo le quiero compartir aquí seis pasos seis verdades seis pasos para hacer propósitos bíblicos y es lo que queremos hacer propósitos bíblicos como digo es bueno hacer propósitos pero debemos de hacerlo bíblicamente y no hay nada de magia acerca de hacerlo este primer día del año lo debemos de estar haciendo esto todos los días entonces cuáles son los seis pasos voy a pedir que busquen sus bosquejos ahí para poder llenar los espacios que hay y esto les ayuda a poner atención y recordar el mensaje lo pueden llevar a su casa a pegarlo a su refrigerador si su propósito si su propósito para el año nuevo es perder peso entonces ahí será bueno tenerlo frente del refrigerador para que te acuerdes de tu propósito cuáles son los propósitos bíblicos cómo los hacemos cuál es el consejo bíblico si a alguien le falta un bosquejo puede levantar la mano y el hermano Isaac se lo lleva ¿alguien le falta? aquí tenemos acá dos personas acá dos personas hermano Isaac número uno evalúa tu corazón evalúa tu corazón fíjense que han encontrado en una encuesta que el el promedio de los propósitos de que haga la gente cada año el promedio es diez días de duración diez días la gente por diez días están realmente intentando leer nuevos libros aprender nuevos idiomas bajar de peso dejar de fumar dejar de tomar diez días y luego después de dos semanas todo vuelve a la normalidad esa es la realidad de los de los propósitos de año nuevo y eso sabemos fíjense hermanos cuán difícil es hacer cambios en nuestra vida no es nada fácil hacer cambios en nuestras vidas porque somos personas de hábitos a veces somos como el avión que nada más lo tiene programado y nadie tiene que tocar nada va automáticamente por por su por su vuelo y nosotros ni siquiera tenemos que pensar qué hacer cuando nos levantamos en la mañana nos bañamos y todos los días son iguales pasamos por el mismo rumbo al trabajo hacemos las mismas cosas nos vamos al mismo lugar y un día tras otro día los días son iguales pero es muy difícil hacer cambios en nuestra vida para empezar cuáles son los cambios que debemos de hacer es muy difícil porque no sabemos cuál es nuestra verdadera condición no podemos ver cuáles son nuestros propios defectos hemos hecho bastantes excusas y pretextos en nuestras vidas y si alguien viene para para retarnos a hacer hacer mejor trabajo o hacer algo nuevo ya tenemos las las excusas y ya tenemos los pretextos de por qué somos como somos decimos ah no me digas lo que debo hacer yo tengo mis razones por lo que yo hago yo sé lo que estoy haciendo yo no necesito que tú vengas a corregirme a mí yo voy muy bien en mi vida gracias estoy contento con donde estoy y no necesito hacer ningún cambio o algunas personas dicen yo no puedo cambiar así es como Dios me hizo y así siempre seré soy la persona que soy y no puedo cambiar mis actitudes o quién soy yo entonces estas actitudes estos defectos estos hábitos y estas costumbres están bien arraigados en nuestro nuestro ser en lo más profundo porque ya son muchos años que tenemos viviendo con esas actitudes y pensando esos pensamientos ya son muchos años crees que vas a cambiar eh la inercia de tantos años de pensar de esa manera con un mero o un simple propósito de año nuevo crees que ese propósito va a cambiar años que tú has vivido de esa manera años de tradición y de hábitos lo más probable a menos que Dios entre a tu vida a hacer los cambios serás en 2011 lo mismo de lo que fuiste en 2010 eso es la realidad más probable si miramos el mundo con todos sus propósitos las personas básicamente siguen iguales año tras año tras año si no leíste la Biblia en 2010 ¿por qué crees que ahora en 2011 vas a empezar a leer la Biblia? si no se dice a Dios en el 2010 ¿por qué? ¿cómo va a cambiar la cosa para que le sirvas en 2011? lo más probable a menos que Dios trabaje cuando llegue diciembre 31 de 2011 tú vas a ser la misma persona con los mismos defectos de que eres ahora mismo segundo de enero de 2011 con los mismos defectos los mismos hábitos los mismos rencores las mismas malas costumbres y los mismos pecados ahora en la ciencia se habla de inercia ¿cuántos científicos tenemos aquí? ah hermano Walter ahí está la definición de inercia resistencia de los cuerpos para cambiar su estado de reposo o de movimiento sin la intervención de alguna fuerza es una resistencia al cambio es la tendencia de seguir igual de los objetos entonces podemos ver creen que esta nave tiene bastante inercia ¿verdad? ¿cómo vamos a cambiar esta nave de dirección? ¿cómo vamos a hacer que esa nave haga una vuelta con una mano? con una mano con un empujoncito la mano así y ya cambia no esta nave tiene inercia es grande tiene tiempo de estar de conducirse por ese rumbo entonces empezamos a hacer cambios con el timón pero responde muy lentamente y así somos nosotros tenemos inercia tienes años de vivir años de vivir como vives tienes años de pensar como piensas tu vida lleva un rumbo lleva inercia tus actitudes son arraigadas ¿crees que va a ser fácil? con un propósito de año nuevo hacer cambios en tu vida ¿necesitas tú hacer una vuelta en un o solamente un pequeño ajuste de dirección en tu vida? pero no importa lo que necesites va a ser difícil hacer cambios entonces el primer paso en esto de hacer propósitos bíblicos es tienes que evaluar donde estás ¿quién eres de verdad? ¿cuáles son las cosas que necesitan cambiar? o los términos de la película que vimos en el año nuevo el progreso del peregrino ¿cuál es la senda que llevas? ¿y por dónde vas en ese camino? entonces aquí hay algunas cosas en cuanto a la evaluación que todos debemos de hacer número uno hacer una evaluación es un mandamiento bíblico la Biblia nos manda y no tiene nada que ver con el año nuevo la Biblia nos manda hacer evaluaciones mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 13 examínense para ver si están en la fe pruébense a sí mismos no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen en la prueba entonces Pablo dice que no tengas esa actitud ay no yo firmé esas tantas de años cuando era niño pasear a recibir a Cristo yo soy salvo ni siquiera lo tengo que cuestionar dice Pablo no tengas esa actitud examínate realmente eres cristiano hay frutos hay evidencias vino un cambio en tu vida no supongas que eres examínate pruébate a ti mismo número 2 otro consejo para la evaluación que debemos de hacer sea honesto en tu evaluación y pídele a Dios que te ayude sea honesto cuando te evaluas tu vida y cuando tratas de ver los cambios que debe haber en tu vida tienes que ser honesto pero otra cosa es que tienes que pedirle a Dios que te ayude porque el pecado así nos hace de que seamos ciegos a nuestros propios defectos mira aquí a David el rey David una persona conforme al corazón de Dios una persona que escribió tantos salvos bonitos si pensamos en una persona espiritual sería el rey David pero porque fue espiritual aquí tenemos a David en dos lugares salvo 26 2 dice examíname señor ponme a prueba purifica mis entrañas y mi corazón y el salvo 139 dice examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno wow estas son palabras fuertes palabras profundas David no está interesado en solamente hacer un propósito para el año nuevo David anhela la santidad de su vida David desea con todo su corazón ser libre de los vicios que lo controlaban en el tiempo pasado ser distinto ser santo progresar en la vida cristiana él sabe lo profundo y lo enalioso que es el pecado y esas cosas arraigadas que ni siquiera tenemos la capacidad de ver esos defectos que uno no puede ver en sí mismo pero los otros los mira muy bien y Dios los mira bien entonces dice examina sondea ponme a prueba yo pienso que esto puede ser un proceso doloroso fíjate que muchas personas a veces tienen sospecha que podrían estar enfermos ¿verdad? sienten algo diferente o algo un dolor pero tienen miedo de ir al doctor ¿por qué tienen miedo de ir al doctor? ¿qué es lo que va a hacer el doctor? sondear poner a prueba palpar ¿se duele? ¡ah! hoy sí me duele entonces hacer estudios con los rayos X ver los pulmones y las tripas y pues todas las cosas que tenemos ahí adentro muchos estudios y mucha gente se duele yo no quiero ir porque a lo mejor va a encontrar algo ¿no? mejor yo me quedo con la duda si es no sé si si es cáncer o si es nada más porque la es la pica y el chile que me comí anoche no sé qué será pero me voy a quedar con la duda tengo miedo pero no quiero ir al doctor por lo que pudiera encontrar y así mucha gente tiene miedo de leer la Biblia y de ir a la iglesia y de decirle a Dios sondeame examíname quiero que detectes el cáncer quiero que me digas lo que tengo mal quiero que me operes quiero que me lo saques porque yo quiero ser saludable espiritualmente yo quiero estar limpio yo quiero ser santo pero mucha gente tiene miedo y por eso evita la Biblia por eso evita la iglesia porque tienen miedo de enfrentar quienes realmente son tienen miedo de que Dios les diga tú eres un pecador y tus tus malos hábitos y tus vicios te están controlando a ti esto puede ser doloroso podrías descubrir si Dios te sondea y te examina podrías descubrir que no eres la persona quien pensabas o quien te imaginabas ser podrías por primera vez encontrarte con tu verdadera persona verte a ti mismo como Dios te mira y eso puede ser puede dar miedo nos pone nos estresa evalúa tu vida con destinar como David lo hizo cuando él dijo examíname Dios sondea mi corazón mis pensamientos te has puesto a evaluar tus pensamientos en que piensas cuando tienes tiempo libre a donde va tu mente donde esta tu corazón y cuales son tus actitudes cuales son esos rencores que has cargado por tantos años y no quieres reconocer que los tienes realmente eres creyente amas a Cristo con todo tu corazón o hay lugar para crecer en estas áreas tienes frutos hay evidencia de la obra del Espíritu de Dios en tu vida tienes ídolos en tu vida hay lugares donde Satanás ha entrado y levantado fortalezas en tu vida tienes vicios que no puedes vencer y no quieres reconocerlo estás resistiendo la obra de Dios en una parte de tu vida anhelas ser limpio de todos tus pecados anhelas la santidad que es lo que te estorba progresar haz una honesta evaluación de tu vida y pídele a Dios que te ayude que te muestre quien eres de verdad y puede ser doloroso pero es el primer paso evalúa tu corazón número dos mire tu progreso mire tu progreso entonces el primer paso puede saber donde estás pero para medir el progreso que tienes que saber donde estabas antes y a donde quieres llegar verdad porque si si no sabes a donde quieres llegar como vas a decir ya llegue a la mitad a la mitad de donde tienes que saber a donde vas entonces mire tu progreso que vas a hacer con tu vida que deseas hacer con tu vida a donde vas cual es tu destino cuales son tus metas o vas por este mundo sin rumbo ni dirección tienes una idea de quien quieres ser o bíblicamente que es lo que debes de ser Dios tiene ideas para ti Dios sabe precisamente lo que tu debes de llegar a ser y esta idea es el plan de Dios para tu vida ese debe ser tu meta para medir tu progreso tienes que saber lo que la Biblia quiere que tu seas y aquí te presento tres elementos de la visión de Dios para tu vida y obviamente para ser propósitos tenemos que incluir eso número uno debes llegar a ser como Cristo debes llegar a ser como Cristo Romanos 8 29 porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser que transformados según la imagen de su Hijo para que en cierto momento entre muchos hermanos Dios los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo Dios quiere que los que reciban a Cristo Jesús y se antienten de sus pecados lleguen a ser la imagen de Cristo Jesús ese es el plan de Dios para tu vida ahí ya hay algo que puedes medir tu progreso si el 2009 2010 2011 si estás acercándote a la meta si eres un poco más como Jesús ¿cómo era Cristo en su vida terrenal? a Cristo solamente tengo que leer los cuatro evangélicos para saber cómo es Cristo santo teadoso espiritual una persona que oraba obediente sumiso a su padre paciente amoroso celoso por la gloria de Dios victorioso sobre la tentación amable entonces lee los evangelios ser como Cristo es tu meta es donde a donde tú debes de conducir tu vida ser como Cristo número dos debes crecer hacia la madurez esa es tu otra meta crecer hacia la madurez Efesios 4 14 a 15 y 15 es el texto de memoria para esta semana así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes en plenas timañas engañosas más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que saca veces de sin Cristo entonces creceremos a ser como Cristo aquí habla de no ser como niños ¿cuáles son los aspectos de un niño que no debemos de ser nosotros? ¿qué es lo que debemos de rechazar? ¿qué es lo que tienen los niños que la Biblia dice está bien que seas así de nuevo creyente pero debes de crecer los niños son ignorantes hasta que va a ir a la escuela ¿verdad? ahí la hermana Carol está para ayudarles a salir de esa situación los maestros de la escuela son simples creen cualquier cosa porque no no tienen experiencia no saben no tienen práctica con la maldad en este mundo si le dices a un niño que hay un conejo que esconde huevos para el día de resurrección saben a buscar y todos lo creen si le dicen que hay un hombre gordo que lleva que lleva regalos fíjense que yo cuando era niño creía en Santa Claus yo sí pero fíjense ¿por qué? porque yo creía mucho en la ciencia y el 24 me sentaba a ver el pronóstico del tiempo y siempre salía el que daba el pronóstico del tiempo y decía nuestro radar ha detectado Santa Claus y yo decía ahí está la ciencia lo ha comprado o ha comprobado que él viene para acá y yo estaba convencido de me engañaron pero entonces esos son algunos de los aspectos son impacientes dice Pablo aquí en Efesios 4 ya no seremos niños zarandeados por las horas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza los niños son como como que personaje de Progreso de Peregrino la película que vemos el viernes por la noche maleables se acuerdan de maleables llevados por aquí y por allá le dicen oye ven acá y te creen o vamos acá no tienen firmeza no tienen convicciones ok Pablo dice ok cuando eres un nuevo creyente sabiendo que seas así pero crees tienes que avanzar a crecer como es un adulto un adulto es educado es paciente es firme es independiente ya no necesita que le cambien los pañales ya no necesita que le den de comer puede buscar levantarse a buscar comida solo el niño espiritual no lee la Biblia por sí mismo tiene que alguien que decir ven 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 tu Biblia memoriza tu texto el adulto sabe buscar por sí mismo los consejos de Dios y es independiente no necesita que lo protejan y que lo cuiden él está ahora ayudando a otros niños así que tu meta debe ser crecer creciste en el 2010 en cuanto a tu conocimiento de las doctrinas bíblicas en cuanto a que ya no necesitas tanta atención sino ya puedes atender a otras personas o todavía eres un bebé espiritualmente crecimiento y número 3 debes de crecer en la santidad dice según Corintios 7 1 como tenemos estas promesas queridos hermanos purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación dice Pablo que tenemos que completar esta obra esta obra y no es algo que se debe quedar a medias hay que terminar esta obra de santificación ¿qué es eso? santificación viene la palabra santa santidad vamos progresándonos en la santidad ¿qué es progresar en la santidad? Pablo dice purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu hay cosas del mundo hay hay actitudes hay canciones hay películas hay cosas del mundo que nos contaminan nos ensucia ante Dios y no nos permite crecer dice Pablo hay que dejar esas cosas más y más y más constantemente que esas cosas ya no ya no tengan ya no tengan ya no nos estén sujetando que ya no estemos enredados en esas cosas escapando más y más la contaminación del mundo y siendo más y más santos entonces puedes pedir un progreso en tu vida este año pasado puedes ver que hubo tuviste vicios tuviste adicciones a cosas pero ya más y más nos estás dejando atrás ya no te están controlando tanto como antes eso es bueno eso es progreso o tal vez te encuentras donde estuviste hace un año eso no sería bueno eso no es crecimiento mire tu progreso a veces la biblia nos mire nuestro progreso a veces la biblia nos habla fuertemente mira lo que dijo el autor de hebreos a ciertos cristianos en tal iglesia hebreos 5 11 el autor de hebreos está animado porque tiene una una teología profunda pero eso no es para bebés el autor de hebreos quiere hablar de cosas profundas espirituales y de misterios de Dios pero se desespera porque la gente de esta iglesia todavía no ha crecido dice sobre este tema tenemos mucho que decir hebreos 5 11 aunque es difícil explicar porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarlos las verdades más elementales de la palabra de Dios dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho en cambio el alimento sólido es para los adultos para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues ha necesitado su facultad de percepción espiritual mira lo que dice aquí dice a estas alturas dice el autor de hebreos a esta iglesia a los cristianos dice a estas alturas ustedes llevan años en la iglesia y no han avanzado están donde estaban hace 2, 3, 5 años dicen ya deberían ser maestros con el tiempo que llevan conociendo de Bagel y ahí están sentados y tenemos que enseñarles otra vez las cosas más básicas tienen que tomar dificulado uno otra vez y otra vez y otra vez y él está frustrado él está enojado con las personas que no crecen espiritualmente no progresan no pueden enseñar a otros y él esperaba más de ellos a estas alturas ¿cuánto tiempo llevas tú de ser cristiano? un año dos años seis meses cinco años diez años eso debe de verse en lo que estás haciendo en la iglesia debe haber un progreso en tu crecimiento ¿dónde deberías estar para estas alturas? contesta la pregunta en tu mente mide tu progreso número tres en los propósitos que vamos a hacer recuerda la soberanía de Dios en tus propósitos recuerda la soberanía de Dios hay cosas que tú no puedes cambiar tú no tienes control de las cosas Dios tiene un plan Dios tiene un plan para el mundo Dios tiene un plan para tu vida y con más que hagas propósitos que vas a hacer eso que vas a hacer el otro que vas a ganar mucho dinero que vas a tener una casa muy grande o que vas a ser un gran evangelista Dios es soberano Él tiene un plan para el mundo y para tu vida dice Santiago 4 ahora escuchen esto ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad pasaremos ahí un año haremos negocios y ganaremos dinero y eso que ni siquiera saben que sucederá mañana que es en vida ustedes son como la tierra que aparece por un momento y luego se desvanece más bien deberían decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora se jactan en sus fanfarronerías toda esta jactancia es mala entonces aquí tenemos personas haciendo propósitos haciendo planes voy acá voy a hacer esto voy a hacer el otro tal vez es para ganar dinero o tal vez con planes de ministerio vamos a empezar esta iglesia vamos a empezar esto y vamos a crecer pero todo es jactancia están presumiendo están confiando en su propio poder están olvidándose que ellos no llevan el plan Dios es soberano tus metas y tus propósitos deben incluir este concepto que no sabes lo que va a suceder mañana Dios está en control Dios tiene planes para este mundo Dios tiene planes para tu vida Dios te ha llamado a ti si eres creyente si eres cristiano a ser parte del cuerpo de Cristo algunos nos ha llamado a ser ojos a otros nos ha llamado a ser manos a otros nos ha llamado a ser pies cada uno tiene una función diferente en el cuerpo de Cristo te ha dado dones espirituales son ciertas capacidades así que no tengas como propósito este año voy a cantar en el coro si el don de música no es tuyo más bien eres evangelista o no tengas como propósito este año voy a enseñar la Biblia si debes estar en el coro y tu don es música entonces hay que tomar en cuenta que es lo que Dios nos ha llamado a hacer y ese es su plan para nuestra vida y lo tenemos que aceptar así que sea humilde en tus propósitos y reconoce el plan de Dios para su vida recuerda la soberanía de Dios en tus propósitos número cuatro recuerda los recursos de Dios para el cambio personal recuerda los recursos de Dios para el cambio personal entonces yo les dije de lo difícil que es acercarnos esos hábitos tenemos tantos años haciendo esas cosas cómo vamos a hacer esos cambios cómo vamos a dejar atrás un vicio que nos ha vencido cuando hemos pensado de esa manera por tantos años cómo cambiamos si hacer un propósito simple como este año voy a bajar de peso eso es difícil digo eso no es fácil es difícil bajar de peso ¿verdad? pero cuando los propósitos son espirituales voy a crecer voy a servir a Dios voy a estudiar más la Biblia Satanás viene para oponerte es muy difícil pero quiero decirles que Dios nos ha dado recursos Dios nos ha dado fuerza Dios nos ha dado herramientas y es posible realizar cambios en nuestra vida cambios profundos tú puedes ser una persona en un año totalmente distinta puedes salir de la derrota a la victoria por los poderosos poderes y las fuertes herramientas que Dios te ha dado aquí hay tres número uno el Espíritu Santo el Espíritu Santo Galatas 5 22 dice el fruto del Espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio el fruto del Espíritu no dice aquí el resultado de luchar es gozo no dice el resultado de ser más fuerte el resultado de hacer propósitos espirituales el año nuevo esto no viene por la fuerza humana no puedes por la determinación de si este año puedas a tener gozo no puedes tal vez puedes sonreír por afuera pero adentro no tienes gozo no puedes hacer estas cosas porque solo el Espíritu dice fruto del Espíritu el Espíritu Santo es el único que puede producir esto en ti es imposible sin el Espíritu Santo la segunda herramienta es la palabra de Dios la Biblia wow esto es fuerte es poderoso para causar cambios en tu vida lee la Biblia cada día este año y verás que vas a ser diferente deja que la palabra de Dios te hable y no lee la Biblia solamente para cumplir no lo hagas así nada más porque lee la Biblia y antes de Dios háblame Dios estoy dispuesto estoy atento necesito que tú me hables cambia por tu palabra vas a ver la palabra poderosa segunda de Timoteo 3.15 Pablo dijo a su asistente Timoteo que era un poco temeroso un poco tímido desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté casi capacitado para toda buena obra ah algunos están despiertos a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado el siervo de Dios lo que tú debes desear ser sin la palabra de Dios no vas a estar capacitado mira lo que la escritura te puede dar te puede dar sabiduría para la salvación es útil para enseñar y para reprender la palabra de Dios nos reprende la palabra de Dios nos enseña la palabra de Dios nos da fuerza para que estés enteramente capacitado como soldado en la película vimos cuando Apolión atacó a Cristian que fue lo que Cristian como fue que le venció ahí estaba su espada que estaba no tan cerca pero alcanzó a agarrar la espada a la palabra de Dios y hirió a Satanás y Satanás huyó de él y es la manera que nosotros vamos a lograr avanzar este año la palabra de Dios y por último la iglesia es otra herramienta que Dios te ha dado en la película progreso del peregrino vemos muchas cosas que Dios dio al peregrino muchas herramientas le dio un intérprete de la Biblia le dio una llave para salir del castillo de la duda le dio dos compañeros Cristian no iba caminando solo y a veces uno le daba mucho sueño y el otro decía anímate se ayudaron mutuamente y nosotros si nos iniciamos fiel en nuestra asistencia la iglesia en ayudándonos mutuamente unos a otros vamos a poder crecer espiritualmente por eso nos caminamos solos nos estimulamos unos a otros todo esto representa la iglesia entonces tenemos esos recursos recuerda los recursos de Dios para el cambio personal número 5 ahora establece tus propósitos establece tus propósitos ahora ya tienes una base para poder pensar cuáles van a ser mis propósitos este año mira aquí esta persona que que tiene algunos propósitos tenemos la aquí está dice este año decidí hacer algo diferente y dejar de escribir poemas japoneses haiku poecho bueno me parece que hay otros propósitos que debe hacer podría dejar de fumar podría dejar de beber podría dejar de comer chocolate pero va a ser algo muy fácil algo que ni siquiera hace verdad así que pues vamos a tratar de hacer propósitos correctos que realmente necesitamos no como como esta persona tomando en cuenta todo lo que hemos visto estamos listos para considerar los propósitos número uno haz propósitos bíblicos espirituales enfatiza lo espiritual está bien hacer propósitos para la salud porque el cuerpo es el templo de Dios así que bajar de peso dejar de fumar son excelentes pero empatiza también el aspecto espiritual cuáles son los pecados que necesitas vencer véntelos este año déjalos atrás este año puede ser el año victorioso para ti cuáles son áreas donde necesitas mejorar estudia este año avanza no te quedes sentado donde siempre has estado número dos haz propósitos alcanzables no digas como propósito en el año 2000 voy a alcanzar a cada hispano en San Luis con la palabra de Dios bueno a menos de que Dios te haya dicho eso eso es algo que yo no creo que lo vas a lograr alcanzar a cada hispano eclesiastes 5 4 nos habla de propósitos de hechos sin consideración nada más alay se va 3 7 5 4 cuando hagas un voto a Dios no tardes en cumplirlo porque a Dios no le agradan los necios entonces aquí está la persona que este año voy a leer cinco libros pero no está pensando bien realmente nada más está hablando y a Dios no le agrada eso Lucas 14 supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarlo si es el conocimiento si no puede terminarlo todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán este hombre ya no puedo terminar lo que comenzó a construir o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con veinte mil si no puede enviar a una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo Cristo dice antes que tomar la decisión de ser un discípulo considera piénsalo bien no es algo ligero que yo te estoy pidiendo te estoy mandando a dejar todo abandonar todo por mí piénsalo antes de prometer número tres haz propósitos con oración y yo estoy seguro si tú te pones quieto y le dices a Dios evalúa mi corazón sondea mis pensamientos que es lo que debo hacer el que te darás cuenta que el Espíritu Santo te ha estado hablando todo el año el Espíritu Santo no va a esperar hasta el 31 de diciembre para darte una palabra fresca todo el tiempo Dios está conversando con nosotros nos está dando instrucciones nos está dando consejos pero no escuchamos porque vamos por este mundo sin pensar no estamos pensando no estamos receptivos disponibles para escuchar sus consejos entonces vamos y cometemos muchos errores cuáles son los deseos que Dios ha puesto en tu corazón eso puede indicar lo que Dios quiere que tú hagas cuáles son las oportunidades que Dios ha puesto en tu camino considera sabemos que la soberanía de Dios cuando llega a una oportunidad Dios lo permitió tal vez es de él considera que has notado últimamente la Biblia cuando lees la Biblia Dios te habla que te han dicho los hermanos de la iglesia oye pero tú tienes el don de esto debes de usarlo más pon atención a las personas de la iglesia porque Dios los usa como herramientas Dios está continuamente conversando contigo dándote dirección nueva ¿le estás escuchando? ¿eres parte de la conversación? ¿o tienes los ojos o los oídos tapados? entonces vamos a ver ejemplos en la Biblia de personas que hicieron planes hicieron propósitos un ejemplo negativo y un ejemplo positivo el primero es Lucas 12-16 aquí tenemos una persona que hizo propósitos para el año nuevo el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha así que se puso a pensar ¿qué voy a hacer? yo tengo donde almacenar mi cosecha por fin digo ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis pies y diré alma mía ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años descansa come bebe y goza de la vida pero Dios le dijo necio esta misma noche te van a reclamar la vida y quien se quedará con lo que has acumulado entonces esta persona hizo propósitos ¿dónde falló? díganme a ver quiero escuchar ¿dónde falló? en confiar en él y no en confiar en él ajá escucho todo lo que escucho está bien propósitos materiales solamente no espirituales ajá exacto entonces aquí tenemos un ejemplo negativo la Biblia nos presenta negativos y positivos no sean como él él nada más está pensando en lo material y tal vez tú en este año 2011 estás pensando no este año lo voy a ganar todo este año mi negocio va para arriba este año me voy a comprar esta cosa más grande está bien hacer algunos planes pero cuando solamente son materiales y no incluye a Dios él no lo él no tiene ni siquiera Dios está en sus pensamientos entonces él está cometiendo el error de que dijo Santiago Dios tiene otro plan detente pregunta Dios Dios ¿cuál es tu plan para mí? ok entonces aquí tenemos un ejemplo negativo no sea como él vamos a ver aquí Pablo Pablo también tiene un propósito a ver me dicen cuál es el propósito de Pablo Pablo escribió a los romanos y él estaba en la ciudad de Corinto pero les escribió y les habló de su deseo de verles y de sus planes dice Pablo en Romanos 1 10 siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios por fin que me abra ahora el camino para ir a visitarlos tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual para que los que los fortalezcan mejor dicho para que unos a otros nos animemos por la fe que compartimos quiero que sepan hermanos que aunque hasta ahora no he podido visitarlos muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes tal como lo he recogido entre las otras naciones entonces ¿cuál es el deseo de Pablo? su deseo es de ir a verlos pero ¿cuáles son las palabras claves? una es si es la voluntad de Dios dice Pablo siempre pido mis oraciones Pablo mucho quería llegar a Roma ¿por qué quería llegar a Roma? quería ahí tomar un tour del coliseo quería probar el famoso vino de Roma ¿qué era lo que Pablo? dice Pablo quiero ir porque quiero tener fruto entre ustedes quiero compartir el Evangelio y que ustedes me enseñen algo quiero ese compañerismo cristiano ese es su deseo y Pablo está orando si es la voluntad de Dios ahora en Romanos 15 habla más de sus planos así que habiendo comenzado en Jerusalén he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria en efecto mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre fundamento ajeno más bien como está escrito los que nunca habían recibido noticias de él lo verán y entenderán los que no han los que no habían oído hablar de él Pablo está diciendo yo quiero proclamar las buenas nuevas pero un campo libre donde no ha llegado ningún misionero donde no hay iglesias donde la gente todavía está en el paganismo ahí es donde yo quiero estar dice Pablo ya he predicado aquí y allá pero ya hay iglesias aquí se me acabó el trabajo entonces dice en verso 22 este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarnos pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones y como desde hace muchos años anhelo verlos tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo me ayuden a continuar el viaje entonces Pablo estaba teniendo su libro a español porque iba a ir a España se estaba preparando para para predicar porque España era campo limpio no había ni una iglesia nada ahí entonces que observamos aquí en Pablo cuáles son sus propósitos que es lo que Pablo desea sus planes otra vez ábrelo ajá todo lo opuesto del otro ¿verdad? él no está diciendo no, el próximo año voy a Roma porque me quiero ganar una millonada no, dice Pablo él ni siquiera está pensando en esas cosas ¿verdad? él quiere proclamar el Evangelio quiere predicar a Cristo quiere refrescar a otros creyentes todos sus planes son espirituales ¿verdad? él y vean otra cosa que Pablo sabe a qué ha sido llamando él sabe cuál es el lugar que Dios tiene para él él dice mi llamado no es estar en la iglesia fortaleciendo una iglesia yo no tengo el llamado de pastor dice yo soy misionero Dios me ha llamado a proclamar donde no han sabido nada ese es mi trabajo yo sé lo que Dios tiene para mí entonces busca tu llamado cuál es lo que Dios tiene especialmente para ti y no te confundas haciendo de otras cosas haciendo de eso haciendo de otras cosas debemos de ser fíjense como el poder y él sabe esto muchas veces esta ilustración ¿qué es más poderoso? ¿una luz? ¿como de un foco? ¿o un lazo? un lazo puede quemar lo están usando como armamento ahora puede quemar y destruir un misil pero ¿por qué? los dos dan luz pero el lazo da luz concentrada y el foco da luz para todos lados y hay muchos cristianos que están tratando de abarcar todo y no hacen nada pero Pablo está enfocado con un lazo en su llamado en los planes que Dios tiene para él y él logró mucho orando si es la voluntad de Dios ahora la pregunta es ¿se logró el propósito de Pablo? Pablo llegó a Roma pero en tal vez no como esperaba llegó preso pero llegó ahora no sabemos si Pablo llegó a España pero parece que probablemente llegó a España pero no tenemos eso en el libro de los hechos hay una comparación de dos personas haciendo sus propósitos uno nece solamente lo físico para él egoísta captándose de lo que va a ser sin tomar en cuenta la soberanía de Dios y otro humilde orando queriendo beneficiar a otros espiritual ok entonces por último el último paso es cumple cumplelo no que no sea como los otros años que hiciste echando propósitos y después de diez días nada cúmplelo y si fallas y te caes levántate y hazlo otra vez este año porque no porque no haces este propósito este año con la ayuda de Dios voy a leer toda la vida la primera vez en mi vida voy a leer toda la vida este año voy a memorizar veinte textos me es difícil pero con la ayuda de Dios lo voy a memorizar pero bien textos que yo necesito para mi vida este año si Dios lo permite ganaré cinco almas Dios dame cinco almas para Cristo en el año dos mil once este año con la ayuda de Dios voy a estudiar para este ministerio lo he sentido en mi corazón que Dios me está llamando a hacer esto este año lo guardé el tiempo es corto Dios ayúdame a hacer esto este año con la ayuda de Dios seré un padre piadoso seré una mejor madre seré un esposo más tierno con mi esposa seré una mujer más sumita a mi esposo ponte quieto un momento que te llama Dios hacer ahora oyes su voz eres creyente de verdad tal vez el propósito que debes de hacer es este arrepentirte de tus pecados invitar a Cristo en tu corazón el que murió en la cruz para salvarte ahora exige a todos que se arrepienten y que busquen el perdón y Él te perdona tus pecados y te cambia tu vida vamos a ponernos en pie gracias